El Camino Real El Camino Real El Camino Real La verdad es que no entendí Ahora sí que decimos bienvenido a Ramón Valdés ¿Estás cómodo ahí? Pues sí, mano, pero ya me hizo pasar coraje este meserito Eso se arregló Después le pedimos una torta de verdad ¿Tú qué traes, juega? Digo, ¿a ti quién te echó el 20, mano? Es de la casa Déjalo, déjalo, que es de la casa No molesta Qué chulas todas Con mis respetos Yo ya estoy viejito, Camino ¿Pero cómo vas a empezar igual que Lee Majors a piropear a las chicas? Le tuve que ir a quitar mis Levi's y mis zapatos Le gané vencidas ¿Le ganaste? Ah, claro ¿Pero no viste quién era? El hombre nuclear Viejo, me eché al... ¿Cómo se llama este al otro? Al increíble Al increíble Te cuate sin más porque lo perdoné ¿Vas a ver, mesero? Todavía, no pelees más No, mano, se me hizo enojar Vas a ver Ramón Valdés Bueno, este apellido Valdés es... Uno de los más grandes apellidos que hay en... En la historia teatral de México Tintán y su carnal Marcelo Tintán Tintán, hermano Bueno, si en paz descanse En paz descanse, exactamente Uno de los más grandes En paz descanse, cualquiera de los dos Vivió muy a gusto el pelado Vivió muy a gusto el pelado Muy a gusto Qué buena Hay que vivir a gusto, ¿verdad? Pero no se pelee más Don Ramón Va a seguir usted toda la noche aquí peleando Pero usted tiene como una especie de... Enfermedad de pelear Ahí se los encargo Está peor que Doña Florinda No empiece usted a nombrar personajes Porque pueden salir aquí a la mesa Y después... No, no, no No empiece usted a... Ahí muere, como dicen por allá Usted mire a la cámara y dígale a la... Eso, susto ¿Cómo? Susto Miedo Relampagón, pam, pam, así Eso Usted está muy contento esta noche Sí, señor Dígáselo a la cámara ¿A más? A más Usted... Pero vas a verme, cero De repente usted se entristeció No soy actor No, yo le voy al Necaxa, de veras Pero usted... No me estés apuntando con eso Mira, parece pistola esta, de veras A tus órdenes, señor Mucho gusto Encantado, Ramón Muchísimo gusto Muchísimo gusto Muchísimo gusto Mucho gusto ¿Qué estás haciendo ahora, Ramón, en México? ¿Cómo ibas a venir y no ibas a venir? Y por fin viniste Bueno, este... Pues no le pagué la renta al señor Barriga, campeón Y me compré un cirquito ¿Tienes un cirquito? Un cirquito, ya ¿Y actúas en el capital federal? Ahí, sí Y no me tengo que disfrazar de chango ni nada, algo así, ma Tal como eres Sí, allá estamos trabajando, ya tenemos un año Hemos recorrido la República Mexicana dos veces En fin Has estado recién en el aeropuerto, en Ecuador Y salieron montañas de niños a jugar contigo Bueno, sí, sí, sí ¿Qué tienes tú para los niños? ¿Tienes una familia numerosa? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Siete Siete hijos En dos matrimonios Mira tú Me le ve al cuadrado Vas a ver, mesero Se la guarda, en serio Terminarás Sí, tengo siete hijos Uno de... El mayor tiene... Treinta y tres años Y la más chiquita tiene siete Me dice papá, así que no hay problema ¿Por qué se ríe, mirad? Están con el mesero ¿En qué crees que consiste el tener talento de padre? El saber educar a los niños, el entretenerlos Bueno, esa es una pregunta muy difícil, ni yo la sé Sí, pero este... No sé, yo creo que yo ya nací niño Sigo siendo chavito ¿Chavito? No se me nota La neta, la neta No, sí, tengo el carácter de niño Yo creo que me entienden bien los chavitos A ver si es cierto Por eso es que... Vengan ustedes aquí al lado de... Tampoco me vayan a bajar ¿Qué pasó, güerito? Güerito, el rubio ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Se bañaron? ¿Cómo han estado? Bien, gracias ¿Quieres que juegue un rato? Juega, juega, a ver, yo quiero verte jugar ¿Quieren que jueguen? ¿Pueden jugar grandes? Sí, sí, los grandes pueden entrar también en cualquier momento ¿Sí, de veras? Sí, sí ¿Les hacemos algo? Juega, juega A ver, mira ¿Qué necesitas? Claro que no vengo preparado, ¿no? Pero aquí traigo un globo, creo ¿Quieren jugar, de veras? Ya A ver, vénganse para acá Con permiso, ustedes O quieren jugar los mayores, se vale Se vale Mira, vamos a ver Ustedes dos, nada más Sí Ahorita, ustedes, por favor Sí, está en eso Fíjense bien ¿Cómo que ya no soplo? Fíjense bien Vamos a hacer un jueguito Pon las manos atrás Tú también Ahora, echen la barriga para adelante Ahora, fíjense bien Un poquitito más separado Cuando yo cuente tres Se juntan al mismo tiempo Y con la barriguita Procuren reventar el lobo ¿Entendieron? Ahora, el que le eche más ganas Para reventarlo Yo le voy a hacer un regalito Una foto mía autografiada Caray, ¿qué más quieren? Si no tengo ni para la renta No te quedas Hay un tren Hay un tren De veras, en serio El que le eche más ganas Es el que gana, ¿eh? Jueces y testigos, por favor El que le eche más ganas Es el que gana, ¿eh? Vamos a ver Una, dos No, pero, espera Hasta las tres, ¿no? Vamos a ver Una, dos, tres Échele Échele No, un momentito Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Si no pueden, a la primera Se separan Y le vuelven a ver ¿Entendieron? Vamos a ver Una, dos, tres Échele ganas Échele La otra vez, la otra vez Una, dos, tres Vamos a echarle más ganas ¿Qué es más fácil hacer reír al hombre, al hombre maduro, al hombre mayor o a los niños? ¿Tú en qué parte estás? Yo estoy en el primero En el más duro De los maduros A ver, vamos a probar A ver ¿No te ríes? Sí, por supuesto Te cuento un chiste Me gustaría mucho Fíjate que hay En México, de verdad En serio Somos muy chaparros la mayoría de las Entonces tengo un amigo que es policía judicial Pero muy chaparrito Chiquitito Demasiado chaparrito Tan chaparrito que duerme en la recámara de su pistola, fíjate Oh Qué exageración Ah, no lo crees Ahí está, mía No, no te crees ¿Qué más, campeón? Ese es tu hermano de verdad Sí, es mi hermano Cuéntate otro chacarrito No, no te crees No, no sé, sé poquitos ¿Cómo? ¿Cuál sería bueno? Tú sabes más que yo, ¿verdad? Ah Mira qué bonita novia tienes, chavo ¿Y tú te pareces a este maquino? ¿Cómo se hace? ¡Mesero! No peleé No te creas, no te creas Oye, qué bien canta este señor, de veras El del fuerte Dime yo, sí Muy bien No le conocía esa gracia No lo había visto Muy bien, muy bien canta Muy bonito, muy bonito Don Ramón Dime No hablemos de cosas tristes Pero naturalmente que una vez que te dejaste de pertenecer al Al grupo aquel Te ha ido muy bien con tu circo Y además en un programa de televisión sabemos que tienes en México Y que tiene mucho éxito Sí, con otro hermano, el Loco Valdés El Loco Valdés ¿Y qué hacen ahí? Pues locuras ¿Va a venir ese programa aquí también? ¿Sabes algo? Bueno, yo sé que está en Quito ya Ya está Sí, está en Quito Entonces yo creo que si viene para acá Está muy bueno el programa Las locuras son musicales Por ejemplo, tú con la guitarra sabes hacer cosas muy bonitas Sabes entonar canciones muy bonitas Que no es nada Hombre, canto mejor que el cuate ese, el fuerte Que lo pruebe ¿Por qué? Que lo pruebe Ya se va, ¿no? El cuate dijo que era honesto pero mentiroso No, de veras que qué bien canta, en serio Muy bueno ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí Ahí hay una guitarra ¿No te gustaría echar un...? ¿Qué mexicano no sabe tocar la guitarra y cantar la canción? Bueno, claro, pues sí No sabes que esto, pues, no sé Que de quién